¡Acéptalo! Uno de tus más grandes sueños siempre ha sido tener una barba digna de un vikingo de Escandinavia, aunque bueno, la cruda realidad es otra. Pero tranquilo, no todo está perdido, pues con estos sencillos trucos pronto podrás lucir ese aspecto rudo y varonil que tanto has deseado. Número 6. No te autocomplazcas tan seguido. ¡Ey, espera! Ya sé que estás sufriendo con el simple hecho de pensarlo, pero los resultados valdrán mucho la pena. Sabemos que en este momento te estás preguntando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es muy sencillo. Lo que pasa es que la hormona que estimula el crecimiento del vello facial es la testosterona y cada vez que tienes un encuentro íntimo contigo mismo, expulsas toda esta hormona que hay en ti. Duro pero cierto. Número 5. Tómate una cerveza al día. ¡Sí, una cerveza! De hecho se ha comprobado que el consumo diario de esta bebida ayuda a estimular el crecimiento de la barba gracias a un componente mágico conocido como levadura. Esa contiene biotina o vitamina B7 y se encarga, en sencillas palabras, de hacer que tu cabello se fortalezca y crezca más rápido. También puedes comprar esta vitamina en forma de suplemento y tomarla diariamente. Según diversos testimonios, los resultados son impresionantes. Número 4. Afeítate seguido. Es posible que te preguntes, ¿qué demonios me voy a afeitar si no tengo barba? Pues déjame decirte que según lo demostrado por diversos estudios especializados, pasarte el rastrillo en esos tres pelos o el poco bigote estimula los folículos, así que lo ideal es que lo hagas dos días continuos y descanses el tercer día. Solo te tomará tres minutos y amarás los resultados. Número 3. Haz ejercicio. No solamente porque te vas a tomar una cerveza al día, sino porque además de que es saludable y liberas el estrés, si lo haces, aceleras el crecimiento del vello facial porque incrementas de una forma impresionante la producción de la maravillosa testosterona. Además, piénsalo, un cuerpo atlético y bien trabajado a cualquier chica le encanta. Número 2. Mantén tu cara limpia siempre. La higiene es salud. Yo sé que esta frase suena comercial, pero es muy cierta. Si quieres que a tu rostro le salgan vellos, es necesario que exfolies la zona de la barba y bigote una vez por semana. Usa productos específicamente hechos para hombres. De hecho, los expertos aseguran que al eliminar las células muertas de la piel, estimularás el crecimiento ya que mantendrás los poros abiertos. Sin mencionar que con un rostro limpio, hidratado y fresco, es más probable que salga uno que otro vellito fácilmente y que no se te encarne ninguno. Número 1. Aceite de bergamota. La bergamota es una fruta cítrica que curiosamente es extraordinaria para fortalecer el vello facial, ya que a los poros de la piel los abre y purifica. Sin mencionar que llega hasta la raíz del folículo piloso, aportándole los nutrientes necesarios para su desarrollo. Además, su uso en aceite ayuda a remover el exceso de grasa y a combatir el acné, lo cual es increíble. Para ello, lava tu cara con agua tibia y aplica aceite por toda la zona de la barba y el bigote. Déjalo actuar por 20 minutos y luego vuélvete lavar el rostro. Créeme, es muy efectivo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.